Agradecer la acudida a esta convocatoria que se hace el día de hoy, nos acompañan representantes de varias organizaciones que tienen que ver con el tema de cambio climático, AIDA, Greenpeace, Biciquetas, Fundar, varias, son varias organizaciones. El día de hoy nos acompañan algunos representantes desiertas y harán el uso de la palabra Vania Montalvo, Carlos Tornel y Javier Garduño. Decirles que nos da mucho gusto que esté con nosotros nuestro compañero y amigo diputado Javier Orihuela del Estado de Morelos y obviamente integrante secretario, secretario en la Comisión Ordinaria de Cambio Climático. Un tema que se dice mucho, se habla mucho sobre eso, pero que poco se expresa. Ha habido inclusive reservas en los recientes decretos de la reforma hacendaria que tenían que vivir con impuestos de servicios de los impactos que se dan de diversas maneras sin embargo, pues ni siquiera fueron consideradas a discusión, mucho menos para su aprobación. Buenos días a todos, somos representantes del Grupo Mexicano de Financiamiento para Cambio Climático y agradecemos el espacio. Queremos más o menos presentar el trabajo que hemos realizado desde 2011. Este grupo de financiamiento está enfocado en hacer que la política climática sea transversal y por eso agradecemos a la Comisión de Presupuesto habernos recibido. Las organizaciones que representan al grupo son organizaciones no gubernamentales y apartidistas y nuestro principal interés es fortalecer el presupuesto que se dirija a cambio climático en el país. Como ustedes saben, en el proyecto del PEF 2014 aparece el anexo 15 y hemos venido este día a la Cámara de Diputados a presentar un paquete de recomendaciones para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se destinen al cambio climático. Gracias. Yo también de parte del Grupo de Financiamiento les agradezco estar aquí y nada más recargar dos propuestas muy específicas que tenemos dentro de estas recomendaciones que le estamos haciendo llegar a los diputados. Una de ellas es el Fondo para el Cambio Climático, el cual de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático ya debe estar instituido, sin embargo el proyecto del PEF 2014 no incluye fondos para el Fondo para el Cambio Climático. En este sentido las organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas de que el retraso en el financiamiento para el cambio climático pueda retrasar nuestro cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático y los compromisos que ya tenemos a nivel internacional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, recalcarles nada más que el proyecto del presupuesto de creces de la Federación tuvo un incremento en el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de las Energías, el cual tuvo un incremento muy fuerte de presupuesto las organizaciones de la sociedad civil, pedimos que este incremento de presupuestos sea transparente y que podamos definir precisamente hacia dónde se van a ir estos recursos, ya que bueno, la energía es un factor fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Entonces nos encontramos aquí las organizaciones de la sociedad civil para dar estas recomendaciones y hacer énfasis también en que los mecanismos de seguimiento al presupuesto en el tema de cambio climático tienen que ser mucho más transparentes. Vamos a dejar unas recomendaciones sectoriales del tema de transporte y movilidad, rendición de cuentas, energía, forestal y medio ambiente, a fin de que estas propuestas puedan ser retomadas tanto en el presupuesto de egresos de la Federación 2014 y específicamente en lo que tiene que ver con los criterios en los cuales está elaborado el anexo 15. Si bien es un elemento que nos permite dar cierto seguimiento a las inversiones que se van a tener y proyectos para el próximo año, creemos que se debe de reforzar, debemos fortalecer estos mecanismos de presupuesto y de rendición de cuentas a fin de tener un conocimiento mucho más claro de a dónde van los recursos. Entonces agradecemos mucho la oportunidad de plantear estas recomendaciones, de que nos hayan acogido aquí en la Cámara de Diputadas y muchas gracias a la Diputada Socorro y al Diputado Orihuela por darnos este espacio. Muchas gracias. Parece fundamental esta preocupación de las organizaciones de la sociedad civil que vienen hoy al Congreso a plantear la exigencia de que el Fondo de Cambio Climático tenga un recurso asignado, no tiene recursos asignados, tiene el Fondo de la Transición Energética, pero igualmente el Fondo de la Transición Energética no sabemos para qué proyectos prioritariamente se va a destinar. Por eso estamos exigiendo también que haya una transparencia y en esto la sociedad civil tiene un papel fundamental, por eso nuestro reconocimiento a las organizaciones que hoy hacen presencia aquí en la Cámara de Diputados y pedirles que esta es su casa y que reforcemos las actividades con la sociedad civil, porque solamente de esta manera vamos a reorientar el presupuesto para reducir las emisiones, para mitigar los efectos del cambio invernadero. Solo con la participación social vamos a lograr que los recursos se utilicen hacia el uso de energías renovables, energías limpias, que se usen para proyectos de movilidad pero sustentable. No estamos de acuerdo en que sigamos haciendo carreteras y carreteras promoviendo el uso del automóvil, promoviendo el uso de los combustibles fósiles. Estamos totalmente de acuerdo en que las organizaciones de la sociedad civil hoy nos exijan al Congreso, a esta Cámara de Diputados, más responsabilidad en la asignación de recursos. Y es algo que nosotros queremos decirles, tienen nuestra palabra para que hagamos ese esfuerzo. Sin embargo, requerimos y esto es algo que ojalá los diputados, todos los 500 diputados de esta Cámara de Diputados sean conscientes de que en este 2014 requerimos un presupuesto con un gran contenido, un gran contenido que nos permita, un gran contenido de recursos que nos permitan la reducción de las emisiones a la atmósfera.